... Abrimos en Bademecum Veterinario el capítulo que dedicamos a la salud de nuestras mascotas que también sufren cuadros de diabetes, como los seres humanos. Un especialista dio una charla para veterinarios y este es un resumen de sus principales conceptos. ¿Sobre qué trató la charla que usted dio aquí en Expo Veterinarias? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La charla estuvo orientada hacia lo que es la diabetes, el monitoreo y el diagnóstico del paciente. Digamos, cuando llega al consultorio, cómo uno puede identificar que el paciente tiene diabetes, que eso se ve con que aumenta el consumo de agua, que está orinando más, que tiene mayor apetito. Cómo lo tratamos y hacemos el seguimiento en base a los signos clínicos y los valores de glucosa. ¿Y qué consecuencias trae la diabetes? Y de no tratar es una enfermedad que es complicada porque trae alteraciones a nivel ocular, cataratas, problemas neurológicos, hígado graso, trae un montón de problemas. El paciente tratado tiene una buena calidad de vida y es un tratamiento que demanda mucho interés de parte del propietario. ¿Qué hacemos cuando se descubre que algún paciente tiene ese tipo de enfermedad? Y lo primero es consultar con su veterinario. Él va a saber qué pasos tiene que seguir y cuál es el tratamiento más indicado para cada paciente. ¿Cómo se monitorea esta enfermedad? Bueno, el monitoreo es en base a los signos clínicos que uno con el tratamiento, el paciente empieza a orinar menos, tomar menos agua, empieza a recuperar en forma gradual el peso corporal normal y, digamos, la mejor manera es monitorear los valores de glucosa. Eso lo hacemos con medidores especialmente adaptados para el uso para tal fin. ¿Qué tipo de medidores son? ¿Son similares a los medidores que utiliza el ser humano? Son similares, pero de hecho hay medidores que son específicos para los perros y gatos, que son bastante más sensibles respecto a los usados para medicina humana. ¿Por qué deben ser más sensibles? Y porque eso varía, ya es una cuestión más técnica, pero varía con el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos que tiene la sangre y eso interfiere con la distribución de la glucosa. Por eso es más sensible, porque están adaptados con los valores de sangre que tienen los perros y los gatos, no el humano. ¿Qué fue lo que usted le explicó al auditorio? Bueno, primero hay que medir la glucosa, que es la principal forma de diagnosticar la diabetes. Medir la glucosa en orina, que es otro dato muy importante que nos da. Y bueno, yo les expliqué a los veterinarios cómo es, a mi parecer, la mejor manera de monitorear la glucosa, que es pinchando sangre capilar, así como nosotros nos pinchamos la piel del dedo, los perros y los gatos lo hacemos de la oreja. Es una forma muy práctica y muy fácil que, de hecho, se lo termino explicando a todos los propietarios también. ¿Hay alguna raza más proclive que otra adquirir este tipo de enfermedades? No, razas no, pero sí está estudiado que el sedentarismo, al igual que en medicina humana, lleva a lo que se llama resistencia insulínica y hay una progresión hacia la diabetes. Es una pandemia, en realidad, la obesidad y la diabetes a nivel global, tanto en humanos como en las mascotas. En los felinos, este tipo de inactividades, porque generalmente es un animal que se mueve, ¿por qué se produce? Y la verdad, por lo menos en las grandes ciudades, los gatos, la gran mayoría está castrado, tiene una vida sedentaria, lo único que hacen es dormir y comer, por eso es que lleva un sobrepeso junto con la castración y mayor intolerancia a la glucosa y posterior diabetes. ¿Cómo podemos hacer para que los dueños de estas mascotas tomen conciencia si los hagan tener actividades? Y como primer medida, no sobrealimentarlos, no darles mayor comida de lo que necesitan, tratar de estimular el juego, los paseos, el estilo de vida saludable, al igual que nosotros. ¿Casos de diabetes, se declaran en grandes animales? Está descripto en caballos también, pero yo la verdad me dedico solamente a pequeños, no he tratado. También en hurones, el que hace exóticos, hay diabetes en hurones, pero no es mi área de trabajo. Usted que ve con frecuencia estos casos, ¿cómo hace para decirle a un dueño, mire, tiene diabetes, señor, preocúpese? Y en realidad hay que tener mucho tacto porque uno está acostumbrado de este lado de la camilla a tratar con estos pacientes. El dueño por ahí en su vida vio una aguja y de la noche a la mañana tiene que aprender a sacar sangre, a pinchar, a aplicar inyecciones y uno tiene que contemplar eso, digamos, tomarse el tiempo para explicarle que es una enfermedad crónica, que en la mayoría de los casos hay que darle insulina, pero la calidad de vida es buena con el tratamiento. En la diabetes, en realidad hay dos tipos de diabetes, uno y dos, una con insulina y otra es que sin insulina. ¿En los animales ocurre lo mismo? Ocurre lo mismo, pero la verdad que cuando llegan a la consulta, por lo general ya tenemos una diabetes clínica, esto quiere decir glucosas mayores a 180, 200 y eso ya demanda la insulina como tratamiento. ¿Y esta glucosa en cuánto tiempo baja con medicación? Semanas o meses, eso ya depende de cada paciente. La verdad cada uno tiene sus tiempos, el gato a veces demora un poco más. Hay cuadros que son transitorios de la diabetes que por momentos puede estar muy alto, después normaliza y esto puede llegar a volver. Esto puede pasar en pacientes que se le aplicó algún corticoide, se le dio algún anticonceptivo o también en perras después del celo que son cuadros transitorios. Pero bueno, sí es importante consultar con su veterinario. ¿Cuáles son sus sugerencias finales para los veterinarios? Prevenir. Es mucho más barato y mejor prevenir al paciente cuando está con sobrepeso, hacerlo bajar de peso para que no llegue una diabetes. Desde ya muchísimas gracias. A ustedes. Amigos, con esta nota le ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Recuerden que nuestros contenidos también están online y nos pueden seguir en la web a través de las redes sociales. Nos volveremos a encontrar en una semana y como siempre les decimos, no lo olviden, cuiden a sus animales. Vean, va de mecum veterinario. Será hasta dentro de siete días y a pasarla muy, pero muy bien. Gracias. 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 Gracias.